Hola niños y niñas y bienvenidos esta vez a mi navegador y a mi escritorio para celebrar nuestros 200 suscriptores que los hemos alcanzado esta mañana, así que bueno, solo me puedo quitar el sombrero, daros las gracias a todos y deciros que sin vosotros realmente el canal no sería nada. Ya sabéis que el canal lo hacéis vosotros, vuestros gustos, las series que queráis. Y bueno, en esta ocasión en vez de prepararos un montajito de Minecraft os he preparado un pequeño regalito y es que en la descripción de este mismo vídeo os voy a dejar la dirección de descarga de Mediafire de mi carpeta de Minecraft directamente para que podáis jugar los mods e incluso mi mapa si os apetece. Así que bueno, realmente os voy a explicar cómo instalarlo, intentaré que os enteréis y si no, bueno, pues en los comentarios ya veremos cómo nos arreglamos. Primeramente tendréis que abrir esta dirección que como ya os digo, os la pondré en la descripción de este mismo vídeo. Os la descargáis, son ochenta y pico megas, según el ancho de banda que tengáis tardará un ratito más o menos y os dará un RAR que será este. Ábrete por favor. Ajá, ok, ahí estamos. Vale, esto lo descomprimís, yo lo tengo aquí descomprimido y lo que tenéis que hacer es ir a vuestra carpeta Roaming, vale, donde está alojado el directorio de Minecraft. Tendréis que escribir al porcentaje app data porcentaje. Abrimos Roaming. Vale, y vuestra carpeta de Minecraft que debería estar aquí la tenéis que eliminar. Previamente, antes de eliminarla, como si no perderéis vuestros seis, vuestros mundos y tal, la carpeta saves y la carpeta screenshots la sacáis de aquí, vale, para luego poder ponerla. Igualmente, si se os olvida, dentro del propio archivo os he metido un pequeño archivo de texto explicándoos exactamente esto mismo que os estoy diciendo ahora. Vale, lo dicho, sacáis saves, sacáis screenshots y esta carpeta de Minecraft la elimináis. Vale, porque si no, no va a funcionar. O sea, no os voy a dar mods, directamente os voy a dar la carpeta montada. Vale, una vez que tengamos esto hecho, abrimos, como ya os digo, el RAR descomprimido y esta carpeta de Minecraft, no te abras, hombre. Ponte aquí, ahí estamos. Esta carpeta de Minecraft la ponemos aquí, una vez que la tengamos, abrimos, metemos nuestros saves. Sí, hijo, sí. Reemplázate. Reemplazamos, combinamos todo lo que nos pida. Los screenshots lo mismo. Ok. Vale, de todas formas, si tenéis mods, si no tenéis mods que estén incluidos en la serie, es posible que los mundos se os peten. Vale, o sea, siempre tenéis que tener en cuenta que si tenéis algún mod que añade contenido y yo no lo tengo, ese mundo no lo vais a poder abrir. Pero bueno, confío, espero y deseo que os funcione. Vale, una vez que tenemos esto, ya podemos cerrar, abrimos nuestro launcher de Minecraft, escribimos nuestros datos, nuestra cuenta o jugamos offline, lo que nos apetezca y ya realmente tenemos una carpeta de Minecraft o deberíamos tener una carpeta de Minecraft perfectamente funcional. Tengo la manía de maximizarlo antes de que termine de cargar y algún día esto va a explotar, pero bueno. Lo he dicho, aquí tenéis mi mundo. No os habré colgado posiblemente, madre, el capítulo en el que está esto guardado, pero bueno. Espero que me perdonéis realmente, solo tenéis que ir un poquito hacia adelante y ya está. Ahí tenéis nuestra pequeña casita. Así que bueno, lo he dicho, espero que os haya gustado, espero que os hayáis enterado sobre todo y que sepáis que me he sacado al escritorio esto, que es una pequeña sorpresita para el lunes. Porque yo por lo menos, vosotros no lo sé, pero estoy deseando que salga Diablo 3 y yo ya tengo hasta bajado el archivo, pero hasta el lunes a las 8. A las 8 de la noche hora española no se puede instalar, así que bueno. Aún cae fuego del cielo, no podemos jugar a Diablo 3, pero bueno, espero que el martes os paséis a ver los vídeos que vamos a colgar, ¿vale? Un besito, like y favoritos como siempre y hasta el siguiente vídeo.